A nosotros nos da sentido de pertenencia a quienes vivimos en San Isidro. Somos un punto en el lugar del planeta donde todos nos miran. Es igualitario porque nos da una oportunidad de sin viajar tener esto en Buenos Aires. No tenés que ir ni a Santiago de Chile, ni a Sao Paulo, ni a Estados Unidos. Es una opción. Se viene con amigos, se es familiar, vienen nuestras vecinas. Así que bien. Es impresionante la cantidad de gente que hay, aparte que haya superado la cantidad de gente que vino el año pasado. La verdad que tener esto, aparte en San Isidro, cerca de casa, es cómodo. Veo toda la gente que se maneja en bici también. O sea que, como decía Rizín Gustavo, está bueno porque la gente no hace falta de venir en auto o puede venir en transporte público, también pueden manejarse en bici los que viven por acá cerca. Orgullo total y además porque es un evento de cultura. Hoy por hoy se puede venir a un evento así, pasarla bien, sin necesidad de pasarla mal o que hayan cosas raras, viste, era un evento de día que uno la pasa bárbara con toda la familia. Para mí es ideal, por eso dije, este evento sí que no me lo quiero perder. La verdad es la primera vez que vengo y es una locura. Es increíble esto. Yo también la primera vez que vengo y está muy buena, es increíble. Está muy buen el lugar y muy lindo todo. ¡Está buenísimo! Esta es la segunda vez que venimos. Me parece genial que haya un festival así. No hay, no se parece a nada que hayan hecho acá en Argentina. Está buenísimo. Bueno, hacer zona norte está bueno porque es más cerca para nosotros. El lugar es gigante, hay de todo. Día hermoso, bueno, por ahora está bueno. Increíble, la primera vez. Increíble. Buenísimo porque es enorme para el pasto, sentar del piso, bailar, todas partes. Increíble. Lo más importante es que, por un lado, un espacio tan importante como el hipódromo pueda encontrar un buen mecanismo para poner a San Isidro en el primer lugar de la música internacional. Y, por otro lado, lograr sustentabilidad económica para seguir preservando este precioso espacio verde que tenemos todos los sanisidrenses. La sustentabilidad de la cultura y de las actividades culturales son estratégicas para cualquier ciudad. San Isidro ha ido perdiendo lo que eran sus fábricas tradicionales, su economía tradicional, y hay que reemplazarla con este tipo de actividades. Para tener 333 hectáreas de verde en el corazón de San Isidro tenés que financiarlo, tenés que sostenerlo. Y esto que a nosotros nos interesa y que los sanisidrenses no queremos perdernos nunca, que se pueda hacer con música, que se pueda hacer con arte, la verdad que es un ganamos todo. San Isidro ha ido perdiendo lo que eran sus fábricas tradicionales, su economía tradicionales, su economía tradicionales, su economía tradicionales.